Te extraño y de ti no me olvido Llega el verano y no estás al lado mío Ando rezando pa' vernos de nuevo tú y yo Dime cuándo te va Salió de fiesta, más rica que ayer La vida entreta y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que ayer Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con calma en tu mano You saw different parts, you suck your teeth into me Fumando, babiando, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti Llegaste el corazón vacío Ya le da calor y yo muero de frío Eso no más si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quieres aunque fuera un ganader Baby, hello Fue pa' la historia que subiste a tu coast Piqué esta voz sola Creí que el amor eran emociones Pero sé que es dar sin razones Sé que es dar sin razones Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Tú, tú, mi bella andaluza Tan bella como una rosa Cuando bailes el tiempo se para Pierdo el norte Tú, tú, mi bella Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro No me duele ni la despedida No, tú te fuiste y yo ya me puse Entonces, del Olimpo En la fiesta del mar Vive el momento Nadie va a quererte como yo te quisiera Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sé en ti No sé en mi que tiene la noción Es magnífico Si como un lobo me transformo en un licatrono Papi, vamos a la rico Pa' pasarla rico Mucho, ma' guardia en tico Pa' que Mientras escribía Comencé a llorar Pero no lo pude lograr No quiero terapia El sol va cayendo en mi arca Pero estás en la playa La brisa y el mar Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Ya que soy Sin saber ¿Quién sabe? Le está bajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que No hago en la vida Solo hago en la vida Solo hago en la vida Pero Que chis Baila en esta bachata Como ya no hay Baila en esta bachata Es maníaca Maníaca bailando Y no más la digo Oh, shit Ese cuerpito está como pa' llevarlo Oh, shit No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arrastre y parece que te da igual Esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura Quiero bailar Pero hemos podido luchar Con las babies Un perreíto cada fin de era normal Tú me decías que no le bajaré yo No le bajaba, siempre te daba de más Y ahora, sorry, ¿dónde estás? ¿Con quién guayó este reggaetón? Quiero comerte la boquita de un mordisco En ese lume guardas Solo con el esteril Sugar, sugar, mami on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami on my own Sugar, mami, mami Sugar, sugar, mami on my own Tufre una ola de calor, de calor, de verano Pardiendo en sensación Cuando nos besamos Quiero un Netflix de acción Tiene un Volca Volca is beautiful Healthy and gorgeous Volca The way you let your body do the stuff I love it So baby, I'm gonna never get enough Ey, empecina Me gusta como usted camina Y la forma en que me mira Cálmese un poco Tú voy a caerle encima Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mi brazo Hace tiempo que te visco No te encuentro Ha cambiado señor Dando vueltas en mi cama No me adermo Sé que te tientas Me pediste un freno Y te lo hice 70-30 Y el party revienta Me siento A llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero No me importa el que dirán El ser amado una vez más Eres tú quien fue mi gran amor Como cuando era my love My love, my love, my love Como cuando era my love Y si te digo la verdad Ay, 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 ay Yo ya no quiero nadie Ay, 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 ay Chaval del mes Que no hay estrés Que siga el 63 Mira hermano ya te vale En la nave Ve tirando pa' Pero el cora lo tiene friszy Agüita es coco Y en los coco Tienen los piercings Tú no sabes Cuánta falta me haces Ellas quieren Que le pongan más reggaetón Que vuelven la hoquita Cuando suena el de bom, bom, bom Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning But you won't see it My boyfriend Karma is a god Karma is the breeze In my hair on the weekend Karma's a relaxing thought En el trabrillo La mirada Del grande tan sola Y yo que quiero Aprovechar la situación Mi amor Están hablando de mí Y no saben nada Te regalo pa' ti Si quieres la fama Que lo mío Tiene somebody Somebody from you Cuando me vayas camino Cuando me vayas camino Dice que estaba triste Los ojos rojos Y no fue porque prendiste Tantas promesas Y tú nunca las cumplí Run away Right now Let's just run away All that talk Que desquédame Por eso mátame Di la realidad Mereces toda la pena La pena no sobra ya Voy a retratarte Sin antifaz Podría perdonarte Pero nunca olvidar Siempre he sido dócil Pero esclavo jamás Si Yo soy la DJ Que se rompa un dembow Que con lo que sobra Es nalga y show Tu boom boom Mami mami Uh Desde que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cuerpo en su camino En el boom boom Tápalo Te digo que no Mejor tápalo Es una ilusión No pica Eso no soy yo Mejor tápalo My you My you Que no estoy on me Si mami you Que está between you and me Only Todas las otras Quiero poder sacarte Una sonrisa Por cada vez Que te rompí Con esas manos frías Me calientas tanto Que me casaría Quererte Sirve anestesia El dolor Hace que me sienta mejor Tres horas contando Las nubes en el avión Y me acordé Cuando queríamos Irnos a Japón Vamos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Esta desesperación Reis Hacerte esta canción No saques En las horas No debo repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puede olvidarlo Te llevo pensando Todo el día Voy a darte la noche Perfecta Mi cama Para debarrarte Sabes que yo no termino Explícale a mis celos Que nunca a nada fuimos Siempre fue en secreto Las veces que nos vimos Yo busqué Prima de mi dedo Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby yo te extraño No tener tu Hace out When the truth out Getting wasted Lost No one's up Cuando me subo Y lo menejo suavetito Qué rico Qué rico Y yo lo hacemos Yo te llamo papacito Qué rico Yo ya sabía que me iba enamorado Desde el culo Con la renaison No fuimos de noche Volvimos a M La pasamos PN PN La bella Que pensi Que miri Te explota Y el mirándome a mi Y si me trepo en el tubo Puedo estar con todo el mundo Ni nada, nada Darme las de vagabundo No sé cómo azúcar Tú brillas como el sol Mi fruta favorita Tú eres Dímelo Coco Dulce como azúcar Tú brillas como el There's a bunch of airheads Like Kelly Bundy Many bitches so slow Many slow to slough Six hundred whores How you gonna catch the bars What on with they heat Lo siento pero No pienso Me muero de lo que te quiero Si la saco suena ra 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 Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre No me voy a dejar Y lo Lo suficiente fuerte hasta mi último aliento Tengo puesta la calefacción Y hace frío en toda la habitación Puedo ver la vida en color Todo el barrio lo mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la What is love? Baby, no hurt me No hurt me No me voy a dejar What is love? Reina de la selva Cuando la dejo nace suerte No habrá quien se salve Bailan afirando el cuchillo Como no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Yo lo muevo en HD Es un canteo Follo, curro y lo veo Tranquilo sabes que lo fumo y lo creo Ay meneo Te lo digo Esto es un jaleo Si estuviera aquí te daría hasta el mareo Es un canteo Recuerdo los tiempos que to' pasaba Problema en la mente que sigue Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita ando a tu No lo entiendo Pues tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando Negros en mi contra Pussy Pussy en mi contra Bitch, quítate el tampax No me la cuela perra Yo soy de la trampa Fumo cancha Mejor que él nunca va a ser no Ya notando mi truquito en un papel Lo único que tenemos en común Él y yo es que Todo me da igual Porque esta noche Me llamo otra vez Llevo a tu el día testeándome Y yo aquí contigo Bella que ando contigo Mi esclavadita Tanta baita que huele Tanta baita que gusta Mi mundo está de cabeza Mi cora va a 180 Me siento en los 90 Y todo en cámara lenta Voy como un kamikaze Aunque no tenga Más en mañá Vivo Deja de luchar conmigo Y si te son conmigo Las ganas que tengo baby De romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Bailando esta rumba Hasta el amanecer Así pasé cien años Siempre te voy a querer Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Tu vida tiene que cambiar No sientas miedo a brillar Tu vales todo y mucho mas Hay mil razones para tu Ay no paro Paro, paro, paro Ninguna yo te comparo Ay mami Baby, baby Abusadora Ya no tienes freno Por eso andas sola Me tienes loco siempre Con tu mirada ardiente El tonto que la dejaste Pero no esta triste Sale de noche hasta tarde Tu son Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte Lo mejor Esta party es donde yo prendo Prendo, prendo, prendo Que rico como lo vamos haciendo Y la gente sigue rompiendo No es la primera vez Ya la tengo contra La que me deja sola Pero se contradice Después de lo atrevo What is love? Brinca, brinca Brinca, bríncame Aunque simule Sé que es tu primera vez Brinca Ve que fue en casa No, porque es muy tragadita ¿Qué hace buscándome en lao? Si sabes que yo errores no repito Pero de eso me olvidé Me olvidé Respondí todas las que me tiraron Y el salgo a la calle Hey, mami Dime cuándo vamos pa'l party Me tienes en Jai sin cannabis Yo no sé qué me hiciste tú a mí Ay, dime Baby, me siento down, down Te fallé con otro culo Y por eso me dejaste botar Oh, por eso me dejaste botar No, 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 no No en蛋 A veces me odia, a veces me ama Pero lo arreglamos sin andar en la cama Digo que no quiero, pero cuando ya Ahora sé que quiero estar sin ti Y ahora vienes suplicándome perdón Ahora sé que no regresaré para estar a tu lado Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirás Ahora es haber tomado un shot Brinda y parante del show En Mallorca con mi hope Piel dorada por el sol Estoy mirando pa' I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud Que ya quiero verte Creo que me muero por ti Yo quiero romper La disco está explotada Y él mirándome a mí Y a cada segundo siento la necesidad de irte a buscar De llamarte y preguntar Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la vaga sin chequear el looky pack Si es por ti no lo pienso Mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana Y el tiempo está moviendo tan lentamente Y no sé qué más A ella le gusta pegadita a la pared Pegadita a la pared Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Nunca no llega la madrugada La noche contigo nunca acaba ¿Cuánto te gusta que me pegue a ti? Dilo que me gusta Pica y te bajita Tú vas a caer Doy suertecita DJ Déjala caer Te enganchadito con su gatito Y dime tú ¿Dónde quedan esos besos Que nos dimos de por vida? Y ahora ya no queda nada Siento la llamada del amor Que si nadie te ha querido A la TV a querer yo Siento la llamada Y me traigo el proceso Esto es en tus intensos Solo corriendo Y mis manos Saben quién soy tú Dime una canción A mover el cuerpo Falta corazón Se pasa el tiempo La corazón Caballero Y qué chima se siente Que me cogieras entre tanta gente De ese culito yo soy residente Tengo lo que te mere... Quítate el pantín Deja las artí conmigo nada Eso sé que te gusta el party Después del otro party De todas las mamás Mami cuando tú quieras Entro traigo botellos Me he dejado de fumar Y lo he intentado No es ganar o fracasar Es más complicado Que ya te han visto con otro Y del Instagram Ha borrado nuestras fotos Tú te fuiste y me has dejado el corazón roto Y yo no era consciente Pero me ha tocado el loto Asentí Me me lo que ayer Trabajan para mí Trabajan sin Trabajan sin Trabajan sin